La atleta colombiana Ángela Figueroa sigue su preparación para los últimos tres compromisos que quedan de la temporada. Luego de participar en la carrera de la mujer, el primer reto de la bogotana será los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, México. Estamos en este momento como una especie de preparación general corta y se está trabajando muy fuerte porque el objetivo es estar en la medallería en Juegos Centroamericanos. En el mes de diciembre, Ángela estará en el ascenso a la Torre Colpatria, prueba importante para ella, pues sus resultados siempre han sido buenos. Para el último día del año 2014, tomará parte en la San Silvestre de Chía, una carrera callejera tradicional en nuestro país. El 8 de diciembre, la carrera de ascenso Colpatria, que gracias a Dios en todas las ediciones ha estado entre las tres primeras, y también ya después sigue la San Silvestre Chía el 31 de diciembre. Ángela, quien se destaca en la prueba de 3.000 metros con obstáculos, le apuesta a las carreras de fondo, en las cuales espera superar lo realizado a lo largo de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!